tenemos que echarle un vistazaco gameplay que ha salido ayer se ha hecho oficial ayer día 27 18 minutazos del esperado lost soul asile juego que me parece que está desarrollado por un equipo súper reducido y ya veréis como pinta ya sabéis que le llevamos siguiendo la pista desde el día que se anunció pero hoy tenemos super gameplay así que no vamos a calentarnos más vamos a darle caña directamente se parece un montón a devil may cry la calidad del gameplay pues no es la mejor que se ha subido pero bueno es que flipa el trabajado que se ha hecho con este juego hostia que guapo tío lucho todavía no había visto este gameplay y tenía ganas es que flipa loco se ha hecho este un pedazo de pintaza este juego no hay que hacer esa parte de mi es que hay que hacer este juego no hay que hacer esta parte de mi a mí con una pedazo de pintaza este juego Es una mezcla de Virgil y Medo Y ahora cambiamos a fuego ahí Vamos, el gameplay podría pasar perfectamente por Platinum Games ¿O por un DMC? ¡Madre mía! Encima el escenario es súper amplio, grandísimo, tío Para poder moverte sin problemas Mucha partícula Que me parece que por lo que ponía por aquí esta gameplay Creo que es en PlayStation 5, ¿no? Me parece que lo ponía en el título este del vídeo Es que luce de escándalo Pero estamos flipando Y lo he dicho y eso que la calidad del vídeo no es la mejor Pero flipa ¡Vaya barbaridad, loco! Y lo ponéis por aquí Me parece que las plataformas del juego de momento, las oficiales, son PC y PlayStation Me parece que es PC y PlayStation 5 De momento son las plataformas oficiales No hay ningún solo dato de que vaya a salir en Xbox Ok, ¡El segundo vídeo no es… ¿Cantajeais… ¿ Chce que vay Numero G al canal, ¿no? ¿Cantaje la parte de Qatar a la vida? ¿Qué coño? Que va haciendo skate en la espada Es que es tal cual Es como ir sobre los misiles Con nero En DMC-5 Y el movimiento es el mismo De nero con los misiles Es que es el mismo Pero mucho más rápido Madre mía, loco ¿Qué está pasando aquí? ¿Pero qué es esta barbaridad? Madre mía Y sería un gameplay super rápido Vale, oleadas de enemigos ¡Vamos! 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 mm-hmm Tiene mitad de ser también rápidos los dash laterales hacia atrás que tiene Fíjate en los combos, loco Pero tiene un montón de combos Y ese ataque es el de Vergil, eh Es que son ataques muy, muy partidos ¿The fuck? Me parece que podemos ir cambiando en cada momento de elemento, de arma y demás Muy al estilo también Astral Chain Eso sí No sé cuánta vida tendrán los bichos estos, pero madre mía Vaya salvajada ¿Qué pasa? Y ojo que todavía queda la mitad el gameplay Yo no me quiero imaginar que vamos a ver aquí ya El árbol de Ghost of Tsushima Los escenarios no tienen mala pinta Madre mía Es que ese espectáculo puro, eh Y el saludo tampoco está mal Lo de hecho lo que sorprende es que esto sea un juego de bajo presupuesto, entre comillas, eh Bueno, 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 bueno Esto es un espectáculo, eh De ataques, partículas y de todo No, 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 no... No, 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 no es Ya, 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 ya! y tiene pinta que duran los bichos estos no mueren de un golpe tenemos bosaco son como esferas de ralentización de tiempo wow o sea que tienen como mecánicas especiales también los bosses esto es una flipada ahí aquí wow esto es una pasada ahí a ver si tiene estoy curioso ya Zaramanco por saber si tiene alguna animación de muerte especial el boss o cosas por el estilo a ver si llegamos a verlo palmar vaya tela demasiadas lucecitas 8 de 10 IGN vaya tela vamos 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 Necesito ver como palma. Sí, 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 sí que la tiene. Menuda flipada. Menuda flipada. Ojito, chaval. Pinta increíble este juego, ¿eh? Y tiene sangre, ¿eh? No es kawaii. No es estilo Nomura. No es estilo Nomura. Lost Soul Aside. Pinta increíble. Ya lo habíamos visto desde hace pues eso, no sé si se anunció hace un añito o hace un par de años. Y ya habíamos visto más gameplays del juego y ya lucía increíble hace tiempo. Pero joder, este gameplay, 18 minutazos. Es que son 18 minutazos, ¿eh? Ojito. No. 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 Gracias por ver el video.